Siempre tienes saciedad estomacal, te duele el estómago todo el tiempo y más aún si lo tienes vacío. Tienes náuseas, pérdida de apetito, te hinchas, eructas todo el tiempo o has perdido peso sin intención, la culpable puede ser una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que puede vivir en nuestros estómagos y hoy sabemos que es un factor de riesgo importante para muchas enfermedades gastrointestinales. La solución puede estar en consumir algunos alimentos fermentados que sirven para poner a raya el exceso de la población de esta bacteria, Helicobacter pylori. Hay un estudio que se hizo en 464 personas que encontró menos Helicobacter pylori en aquellos que consumían yogurt más de una vez a la semana en comparación con aquellos que no lo hacían. Y en este estudio se encontró que los alimentos provenientes de leche fermentada mejoraron muchísimo los síntomas gastrointestinales en pacientes que dieron positivo a esta bacteria. Si quieres aprender a hacer alimentos fermentados paso a paso, te invito a que te unas a Círculo Wellness donde te enseño videorecetas paso a paso donde hacemos todo tipo de fermentos. Pero además, al unirte vas a tener acceso a más de 140 recetas antiinflamatorias con curvas de glucosa saludables, nutritivas y formas de incluir tus fermentos. Un plan semanal de comidas con lista de compras para que comas siempre balanceado y de forma antiinflamatoria. Más de 10 masterclasses donde vas a aprender todo lo que necesitas saber para sentirte genial, videorecetas nuevas cada mes, acceso al plan Siéntete Bien, que es un programa de 10 días para desintoxicar, desinflamar y nutrir tu cuerpo, acceso a una revista digital y todo esto con mi acompañamiento en línea con encuentros en vivo para que saques el mejor provecho a este espacio.